La alegría y el amor No se compran con dinero Poco importa tu existencia La locura es la dueña De tus infinitos sueños Pasan días, no hay futuro Y el destino, aunque absurdo No lo puedes despreciar Ni te llaman, ni se acuerdan Tu teléfono no suena Pobre niña del Papa Has perdido la inocencia La memoria y la impaciencia En este mundo cruel Tus lamentos y consejos La premura y el tormento No te dejan de agobiar Pasan días, no hay futuro Y el destino, aunque absurdo No lo puedes despreciar Ni te llaman, ni se acuerdan Tu teléfono no suena Pobre niña del Papa No te dejan de agobiar Y el destino, aunque Kok No te dejan de agobiar